Procedente de Jalesco Llegaron a más atrás Era entre el gallo jugado Que le gustaba pasear Eran hombres del momento No les gustaba esperar Dejo a Belardo el liceo Esto no me está gustando Oigo grasnido de buitres Allá por el centenario A ver sale a Javier Malva que se vaya preparando Como a Belardo de la tarde le dieron Muerte a Belardo Después de toda colisión Lo mataron a mansalvar Hubo soldados heridos También hirieron a barba Música Decía Javier Malvino Cuando casi agonizaba Música No llegaron los amigos Los que tanto yo apreciaba Si esto era aquel Y ahorita otro gallo nos cantara Como la vez maridero Cayeron tres tiburones Cayeron fuera del agua Moronos de los traidores La enmedia no es buen pesebre Para engordar camarones Música Adiós Javier y a Belardo También Alguero salcido Música Porque la entrega Y al final Le dedico este corrido Que vinieron a su modo Y de modo Los perdimos Música Música Ella me dijo que no Que no me podía aceptar Música Era yo muy pobrecito Pa' poder La conquista Música El mundo está muy cambiado De modo muy singular Música El que no tenga dinero No se meta Enamorar Música Se casó con un ricacho Que después La abandonó Música Pero al verse despreciada De mi nombre Se ha corrido Música Aunque yo la quise mucho Tuve que decir que no Música A mi el dinero me falta Pero la verdad Pero la verdad Pero la verdad me lo ensanó Música Se casó Se casó con un ricacho Se casó con un ricacho Que después Se la abandonó Música Pero al verse despreciada De mi nombre Se ha corrido Música Música Y aunque yo la quise mucho Tuve que decir que no Música A mi el dinero me falta Pero la vergüenza no Música 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 Estoy pasando contento Tengo dos días tomando yo Música Aunque tú a mi me desprecias Me importa poco Tener tu amor Música No negas que me gustas Si no por eso te dejo rogar Música Música En esta ciudad yo no tengo Porque mujeres andes ahora Música Música El agüita lo me dicen Con una y otra me ven pasar Música Olvídate chiquitita Porque enamoré soy especial Música 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 Quiero otra copa de vino Por las mujeres hay que brindar Música 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 Aunque tú ahora me desprecias Tal vez mañana me ha de aceptar Música Música Mi pena es mi firma Y estoy dispuesto a hacerte feliz Música Música Pero si quieres riqueza lo siento Mija no eres pa mi Música 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 El agüita lo me dicen Con una y otra me ven pasar Música Olvídate chiquitita Porque enamoré soy especial Música 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 Todo vaso de vino en mi mano Escuche la última campana Ya mis ojos no miraban Ya mis ojos no miraban Ya mis ojos no miraban Lágrimas y a mi vista no hablaban Otro año ya había comenzado Y yo en tierra extraña sollozaba Música 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 Me asomé a mirar por la ventana Y a mi mente vinieron recuerdos De un pueblito con casita blanca Y niños por las calles corriendo Hasta pude escuchar las campanas Que anunciaban Que anunciaban Llegó el año nuevo Música Música Ya no pude contenerme llanto Y lloré como si fuera un niño Los resuelvos Me estaban matando Y con rabia maldije el destino Los dólares que estaba ganando No pagaban lo que había sufrido Música Y ahí va esta bonita canción Como un tributo a toda esa gente Que deja a sus familias Para buscarles un mejor futuro Música Me pregunto si valió la pena Dejar a los que tanto yo quiero Pa' venir a perseguir un sueño Siempre tras el maldito dinero Otro año que llega y sin ellos Otro triste y amargo año nuevo Música Por las calles de azules y rojo Adornada con barras y estrellas Camino para olvidarme un poco Que muy lejos estoy de mi tierra Y no pienso cambiar por estrellas Al aguilar real de mi bandera Música Ya no pude contener mi llanto Y lloré como si fuera un niño Los recuerdos me estaban matando Y con rabia maldije el destino Los dólares que estaba ganando No pagaban lo que había sufrido Música Es el corrido más negro Música Que se quedó en mi recuerdo Música Fue una mujer que hizo historia Tal vez por su rostro bello La imagen casi perfecta La rubia del mollo negro Música Música A los quince años la rubia Ya sabía ganar dinero Música Se casó con un magnate De la cipiélago griego Una fortuna gigante El dueño de un astillero Música Allí cayeron franceses Y también americanos Cayeron llenes nipones Y algunos marcos germanos Petróleo de Venezuela Y capital mexicano Música Música Luego buscó sangre joven Pero también los mataba Música Disfrutaba sus caricias Luego les daba veneno Después que quedaba sola Allí lucía el moño negro Música Música 99 cabezas Ella no alcanza la indulto Música Pero pagó con la misma Con un playboy de Acapulco Con la quilover cualquiera Pero también muy astuto Música Música Para cerrar su cadena Ella venía por el ciento Pero se le adelantaron Que yo ocupo aquel asiento En los mares de Acapulco Ahí acabó el moño negro Música 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 Traigo no es la garganta Y al componer estos versos La cosa ya no es igual Música Hace falta el compa trabán En cosas las le miraba Y también por Culiacán Y también por Culiacán Música Música Tal vez la suerte el destino Allí se acabó el camino Tal vez la velocidad Música 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 El 22 de diciembre Año 2019 Ya casi pa' Navidad Música La historia fue diferente Todo pasó de repente La tristeza al recordar Música Y un saludo pa' toda esa gente Cosa la Sinaloa Música Y arriba mi Sinaloa Música Música Los momentos vivimos Los llevo en el corazón Música Música Negro te encargo a mis padres Dale un abrazo a mi madre Que me dé su bendición Música Música Héctor Javier Vega Costa En el general de campaña Donde tú descansas ya Música Como te extraña tu esposa La vida es otra cosa De que tú ya no estás Música Ahí te encargo a mis tesoros A mis niñas adoradas La llevo en el corazón Música Música Manitos pues que le digo De todos ya me despido Ahí le dejo mi canción Música 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 Andan pisteando los plebes No se quieren componer Entre licores y damas Música Música Andan buscando lugares Donde pasarla más bien Música Música Cuando andan en Cuyacán Los ven por el malejón Y en San Luis Río Colorado Se pasean por el Obregón Y en la ciudad de Tijuana Y en la ciudad de Tijuana Van a la revolución Música 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 El Oña y el Moroco El Parral y el Parallón El rodeo de medianoche En Tijuana le gustó Andan con buenas mujeres Vestidos de lo mejor Música Música Ya empezó el mes de noviembre Música Vámonos pa' Cuyacán Se pone buena la feria Los gallos hay que pelear Música Donde quedó la lavada Y la lavanda donde está Música 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 Desde muy niño Quedó sin padre Porque a un cobarde Se lo mató Música Fue limpia vidrios Ahí en su tierra Ya como pudo sobresalió Música Música Mil cosas malas Hizo en su infancia Y en ocasiones Hasta robó Música Pero su madre Con sus consejos Del mal camino Lo rescató Música 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 A los veinte años Se fue pa'l norte Y en poco tiempo Empezó a vender Música Primero era muy lleno pedazo Y después kilos hasta de a cien Música En poco tiempo Volvió a su tierra De una manera muy diferente Música Música Traía una troca bien arreglada Le dio dinero a toda la gente Música Música A su viejita le dio un abrazo Y de inmediato se la llevó Música Música Varios millones pago el muchacho Por una casa que le compró Música A sus amigos le da la mano Y a las mujeres le da su amor Música A los traidores le da pa' abajo Y a las parranas le da sabor Música Pero dos días salió en la prensa Que un hombre muerto alguien se encontró Música Eran los restos del asesino Que un día su padre le arrebató Música No digo el nombre porque no puedo Pero algún día se lo diré Música Yo soy nativo de Sinaloa Tierra que nunca yo olvidaré Música Música Y fue de nuevo la heredad Que pronto se terminó Música Y al lado de Paterón Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Música Música Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en su mano Música Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la mancha en que andaban Se volcó y se andaba ahogando Música Música No me recuerda el pasado Música Ya tengo mucho dinero Música Música No me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Sabe que estoy desarmado De eso no tengo pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Hay que ganar otro gradón Pa' lucir ante su gente Música A su pistola hecho mano Matándolo a sangre fría Música Cayó bien muerto Juan Ramón Y en su rostro se veía Como si estuviera dentro De lo que nunca creía Música Música Luego que ya lo mató Música Se quedó muy pensativo Música Música Y se apuntó al corazón También pegando Hace un tirón Yo pa' que quiero la vida Si he matado Un gran amigo Música Música Quiero que recuerde esto Y lo tengan bien presente Música 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 Se agarraron a balazos Un capitán y un teniente Música El capitán era hombre Y el teniente era buen gallo Música 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 Oiga usted mi capitán A usted lo andaba buscando Música Música Para dar algo de malazo O se dice Dónde y cuándo Música El capitán muy sereno Contestó en un momento Contestó en un momentito Música Música Hágase pa' atrás teniente Sáquela poco a poquito Música Música Se fueron pa' atrás Se fueron pa' atrás los hilos Se fueron pa' atrás los hilos El teniente en su caballo Música Música Sacó su reglamentaria Y se le enfrentó al contrario Música Música Se oyeron varios disparos El capitán malherido Música Y el teniente en agonía Por los tiros Por los tiros irresididos Música Música Quiero que Recuerden esto Y lo tengan Bien presente Música Música El capitán era hombre Y el teniente Era valiente Música 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 Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y que yo estoy convencido que es amor lo que yo siento Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Que no puedo más En cuanto llegue a su casa y me abre la puerta Primero le doy un beso, le digo que espere afuera Que yo quiero hablar contigo, es algo muy importante y te esperaré Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente A decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor Y esta noche voy a verte, mi hija Chiquiteta Yo sé que me quiere mucho, me lo ha demostrado Que solo estaba esperando que algún día me decidiera Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que no puedo más Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente A decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente A decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor Y le diré, mi vida te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor Que linda morenita y todavía soltera Tengo que hallar la forma de acercarme a ella Me gusta su mirada y todo lo demás Por lo que vea tiene, todito en su lugar Por lo que vea tiene, todito en su lugar No le falta ni le sobra ni le estorba nada A todo quiere la condenada No le falta ni le sobra ni le estorba nada Y más yo diría que yo esté en su punto Yo quiero ser quien se dé ese gusto Esa rosa tengo que cortarla Y la tengo que cortar chiquitita Me gusta su mirada y todo lo demás Por lo que vea tiene, todito en su lugar Por lo que vea tiene, todito en su lugar No le falta ni le sobra ni le estorba nada A todo quiere la condenada No le falta ni le sobra ni le estorba nada Y más yo diría que yo esté en su punto Yo quiero ser quien se dé ese gusto Esa rosa yo quiero cortarla Y muévase como dañe Arrenáguela viejo No le falta ni le sobra ni le estorba nada A como quiere la condenada No le falta ni le sobra ni le estorba nada A como quiere la condenada No le falta ni le sobra ni le estorba nada A como quiere la condenada No le falta ni le sobra ni le estorba nada A como quiere la condenada No le falta ni le sobra ni le estorba nada A como quiere la condenada Gracias por ver el video